Si el polinomio completo es ordenado, calcule el valor de a más b más e. Mira, si nos dice que hay un polinomio completo, significa que se va a cumplir lo siguiente. Se va a cumplir que el número de términos va a ser igual al grado de nuestro polinomio más 1. Es una propiedad importantísima que deberíamos saber. Y ordenado es justamente que puede ser de manera ascendente o descendente, ya sea, en este caso, decreciente o creciente, o como habíamos dicho, descendente o ascendente. Pero ahí nos enfocamos más en los exponentes, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un polinomio de grado 3, significa que deberíamos tener un término cuadrático, aparte del término cúbico, cuadrático, lineal e independiente. Si me dicen, por ejemplo, un polinomio cuártico, significa que tendría un término cuártico, un término cúbico, un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. Y vemos claramente, pues, de que acá es un término independiente, o sea, significa que este es de grado 0. Este de acá debería ser de grado 1 o debería ser 1 por el exponente. Este debería ser 2 y este de acá debería ser 3. Y haciendo el análisis respectivo, sabiendo de que, por acá, mira, vamos viendo por acá, mi b menos 5 es igual a 1, por lo tanto, mi b vale 6. En el siguiente estaríamos diciendo que c más 2 es igual a 2, por lo tanto, mi c es 0. Después estaríamos diciendo que a menos 3 viene a ser 3 y despejando a me quedaría 6. Pero el problema a mí me está pidiendo que encontremos la suma de a más b más c, que en este caso debería ser 12. Es por eso, entonces, que la respuesta del problema número 6 vendría a ser casita.